¿Vas a vestir algo o no? Claro que sí, este es tu programa. Ay, que vengo vestida como del color de Día de Muertos, ¿no? Hombre, te ves para matar al que te vea. Para que se muera de una vez. Para que se muera. Bueno, pues si tú lo dices, te tengo que creer. Oye, estamos a punto de celebrar una de las fiestas más emotivas y coloridas de México, que es el Día de Muertos, que la neta, digo, tú ya eres súper mexicana, ¿no? Yo ya, de corazón, y voy a ponerme altar, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, sí lo voy a poner, porque después de vivir en Estados Unidos tanto tiempo, es muy bonito regresar a México y reclamar las costumbres. Eso, no romper con las tradiciones. Fíjate que yo también soy fan, sobre todo me gusta que la gente ponga las ofrendas, como tú lo estás diciendo, y que se meta a cocinar cosas típicas mexicanas, algo increíble. ¿Quieres ver lo que hizo Sanjil? Sí, por favor. Chécate, por favor. Vamos a ver. Celebrarse en esta ocasión, para darle gusto al gusto, ¿qué tal les caería una paleta de pan de muerto? ¿Quieren saber de qué se trata? Oiga, don Mayo y Maya. Anda medio frío y distante, parece paleta helada. ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo seamos? Buen día. Tranquilo y en su lugar. ¿Desde cuándo se dedica usted a darle alegría a la gente con este helado? Pues tenemos poquito tiempo, 46 años. ¡Ay, no más! Sí, sí, 46 años. Aquí llegamos el 9 de septiembre de 1974, con mis padres, mis hermanos, y ahora estoy con mi familia, mis hijos, mi nieto. Oiga, y también me enteré que tiene usted una especialidad, no sé si del mes, del año, del día, de la semana. Empezamos ya este mes a trabajar con la de pan de muerto, con relleno de café de olla, que está deliciosa. La de calabaza con piloncillo. El mes pasado sacamos la de nogada. Del mes que entra vamos a hacer la de rosca de reyes, ponche navideño, y la de ensalada navideña también, esa es a partir de diciembre. Posteriormente, en febrero, vamos a hacer un cócteo que se llama Margarita enamorada, y nosotros lo convertimos en paleta. Ya la hemos hecho y nos dio resultado. Entonces, ya verás, si nos vienes a visitar, las vas a disfrutar. No, hombre, ustedes andan con todo, siempre innovando. Pues yo le voy a poner una misión para que prepare la Zajit Fonseca Special. A ver, a ver. Zajit Chávez Special. Pero mientras vamos a probarla de... Man. ...este día de muertos, o pan de muertos, que era de jocoque de muertos. Rico, rico, ¿eh? Pero es una mezcla de sabores que como que a veces sabe al muerto, a veces al café, a veces al jocoque. La idea es esa precisamente que no te quedes solo con el sabor del café o el sabor de la mantequilla y naranja. Pero a ver, si es cierto, ¿qué muy galleta usted que prepara, la que sea? A ver si no me regaña mi abuelita con mi desayuno. A ver, ¿lo trajiste a desayunar o qué? ¿Es mi desayuno? Era la idea, es de mi abuelita. Pero a ver, ¿podrá ser un helado de huevo con chorizo y su tortillita, dos salsas? ¡Claro! Estamos en México y en México todos lo podemos hacer. A ver, vamos a ver qué tal sabe. Lo importante es tener su desayuno y su postre al mismo tiempo y sin perder las energías ni las propiedades. Ni las ganas, ¿eh? Meneíto, meneíto, meneíto. Y así. Pura delicatete. Un placer, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Nosotros regresamos al Foro de Sal y el Sol y ahora sí vamos a ver qué tal está esta paletita de, ¿qué quedamos? ¿Qué era? Omelette con chorizo, salsa verde roja, tortilla y frijolitos. Por favor, hágame el honor. Yo también. Sí, hasta luego. Usted me jaretó la de café con pan de muerto. Dale. ¿Te gustan? Adiós. Adiós. Adiós.